¿Tienes o quieres poner tu propia empresa? ¿Te gustan los negocios? Te invitamos a ver Comienza Ya, un programa hecho por emprendedores para emprendedores. Tenemos entrevistas con startups, entrevistas con empresarios, tendencias de mercado globales y tips jurídicos con contenido útil para tu proyecto. No te lo pierdas, todos los lunes 8.30 de la noche, retransmisión los domingos 1 de la tarde. Comienza Ya.